Diputada, bienvenida a nuestro medio de comunicación. Diputada, sobre el tema de Taiwán, ¿cómo puede preguntar? Yo creo que Guatemala es muy consecuente con sus relaciones diplomáticas. Definitivamente mantiene una relación diplomática con China-Taiwán, no la tiene con China continental y no lo va a hacer. Bueno, definitivamente hace muchísimos años, Guatemala, son más de 60 años de relaciones diplomáticas con Taiwán y no se puede romper una relación diplomática de la noche a la mañana. Si nosotros nos ponemos a pensar realmente qué es lo que está sucediendo en el marco de la política exterior, Guatemala ya tiene relaciones comerciales con China continental y ustedes lo pueden ver en las calles. ¿Cuántas tiendas hay ya de cuestiones de China? O sea, y no me va a dejar mentir que así es, pero no necesariamente necesitamos entablar esas relaciones diplomáticas con China continental si lo que estamos buscando es la relación comercial que ya existe. Entonces yo creo que únicamente manifestar la posición del Congreso de la República como ha sido siempre, de mantener esa relación diplomática con Taiwán y como la ha mantenido el gobierno de Guatemala a lo largo de los años. En este caso, China no reconoce a Taiwán como país, no reconoce como parte de China. ¿Qué problemas pudieran surgir por ahí? Mire, yo creo que es un tema que si Guatemala reconociese una relación diplomática con China continental, inmediatamente van a pedir que se desconozca a Taiwán y eso no va a suceder. Por eso creo yo que es también importante esta moción, porque también certifica o de alguna manera indica cuál es la posición del Congreso de la República al Ejecutivo con relación al tema. Muchísimas gracias. Nosotros lo hemos notado siempre, dependiente de las secciones plenarias, haciendo sus apuntes, haciendo lo propio. El mensaje que usted le envía a todas aquellas personas que nos han preguntado con usted, que creyeron en usted, ¿qué espera que usted lo representa bien acá en el Congreso? Pues la verdad es que estoy a las órdenes, como lo he dicho en todos los medios que me entrevistan. Mi oficina está abierta para poderlos escuchar. Estoy votando con relación a la vida, a la familia, al derecho, a la propiedad. Soy una mujer conservadora y una mujer que representa a la mayoría de los guatemaltecos y esa es mi posición. No me gusta la forma en la que esta alianza se está conduciendo, porque es una alianza perversa, en donde ni siquiera están haciendo las cosas de manera legal. A la fecha aún ni siquiera hay comisión, las comisiones están formadas. Tienen guardadas cuatro comisiones que hoy, como dijo el diputado Arzu, están viendo cómo negocian y cómo van a redistribuir las mismas, cuando éstas deberían de estar trabajando desde el primer día y no se han llevado a cabo ni siquiera esas reuniones de comisión. Es triste ver cómo las ilegalidades se están campando y nadie dice absolutamente nada y todo el mundo cree que eso es lo correcto. Yo llamo la atención al pueblo de Guatemala y realmente que vean si esta es realmente la primavera o se está marchitando antes de tiempo. Y sobre todo, para que tenga que irnos a todo lo que acontece acá y que nosotros como medio de comunicación lo estamos llevando sin centro político. Revisamos a todos los diputados y en el caso suyo, porque usted tiene esa experiencia como ex ministro de la Reacción Superior. Muchas gracias, señora diputada. ¿Algo más que usted que deja de dar? Solamente. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias.